Me encanta. La historia de la próxima participante, ¿cómo la describirías? Y tenemos a Yame. Ella canta desde muy pequeña y a los 7 años, mirando la serie de Violeta, ¿vos te acordás, chico de los 7 años? Claro, yo ya era grande. Ay, yo estaba jodiendo, pero yo también. No, yo soy lena. Yo te digo que era grande. Bueno, entonces mirando la serie de Violeta se dio cuenta de que el canto era lo que desde ahí lo que era lo que ella quería y desde ahí ha participado en diferentes eventos. Ella representa el Centro Juvenil, Taller Unión, Enfermedad de Flores. Son 55 adolescentes que asisten a diferentes talleres, donde reciben apoyo, merienda, también apoyo pedagógico y tareas didácticas. Recibimos a Jasmín Trujo, que va a cantar esta flecha de Jasmín. ¿No te da un aplauso para el camino nuevo? ¡Bravo! ¿No te da un duque? Eso está bonita. Vas a cantar, vas a quedarte. ¿Por qué le diste esa nación? Porque me gusta mucho y bueno, siempre alguien sufre por amor y está bueno. También que esa persona se quede. Pero bueno, ya me enteré a soltar, así que bueno. ¿Vos has sufrido por amor? Sí. Están chiquitos. Ya no hemos sufrido por amor, no todos hemos sufrido por amor, así que bueno. Para esos corazoncitos rotos, le dejamos allá. ¡Vis, Perú! ¡Vis! 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 Bueno, ahora sí. ¿Cómo te sentiste? Bien. Bueno, algunas partes me hubieras salido, pero también me la aprendí especialmente para esto. Es la primera vez que la canto La guitarra, bueno, la amo Así que di todo lo que pude ¿Al público le encantó? ¡Sura! ¡Sura! ¿Qué opina el jurado? Muy bien Me encantó la interpretación Me gusta Siempre que te escucho cantar Las canciones las hacés propias Porque es como Yo la tengo muy por esportar La canción que me encanta Y es como otra cantante Que me está interpretando Y eso está bueno Reconozco que hubo algunos errores De afinación, sobre todo en la parte Primera que cantaste abajo Hubo cositas Pero también el final estuvo buenísimo A veces me subiste, ahí clavaste la nota Pero me gustó muchísimo La interpretación y el silencio Que quedó escuchándote Realmente fue muy bueno Mi puntaje es un 7.5 Muchas gracias Excelente puntaje Ahora sí, se ha regresado Bueno, a mí me pareció ¿Te ha molestado el humo? No Vamos a bajar un poquito el humo Hay un exceso en algún momento Parecía como que había mucho humo De todas maneras excelente También no tengo lo que decía Javier Unos tonos bajos un poquito complicaditos Pero lo demás espectacular Para mí también es un 7.5 Y felicitaciones Muchísimas gracias Bueno jazz, me uno un poco a lo que dicen los compañeros Sí, me pareció que el humo te había como alto grado En un momento como se me trancó la voz Sí Y también, previo a la última parte Hay como una especie de puente Donde vos hiciste una melodía Como tuya Que estaba un poquito fuera del tono Pero... De todas maneras Son esas cosas lindas Que... Tenés tu... Como decía Javi Tu impronta Tu manera de cantar Hacer una canción tuya De otra persona como tuya Y... Dijiste que la primera vez que la cantás O sea que... Igual de todas maneras También... Creo que Javi O otro si fue... Sí, escuchaba Y alguien dijo que... Hubo un silencio barro Te escuchamos atentamente Así que... Mi puntaje coincide con el de tu compañero Guales Pues 7.5 7.5 Quien y medio Bueno, así Lo último de comisión de Alor Bay Bueno, le voto a hacer secreto El... Quiero felicitarte Fuiste también de las pocas participantes Estás ganando de géneros Continuamente Y lo haces muy bien Sí Sí creo que No fue tu mejor performance Tuviste otras... Muchísimas mejores No quiero decir que esta no ha sido buena Fue muy buena igual Pero me gusta que... Que das todo siempre Eh... Arrancaste... Ahí más o menos... También terminaste muy muy bien Y me acuerdo del año pasado Eh... Yo estuve jubilado en el Radisson Sí Entre las 5 primeros Y seguramente en este vas a estar entre las 4 o 5 mejores del certamen Muchísimas gracias Felicitaciones y veremos al final Muchísimas gracias ¡Excelente! ¡Excelente! De la evolución Que está exactamente Que Natalia que me luquió Es refugosa para las 2 funciones Yo quiero agradecer a la gente de MUTO que me vistió para esta ocasión A ver, ¿no? Los datos son de Fratellino Gara Y bueno... La verdad que... Contentísimo Te vi emocionada recién Sí, me emociono un poco Pero no me hables mucho porque lloro Entonces no quiero Está bien Pero las emociones se equivocadas Porque parece estar Las emociones se que sí Pero está como que... Y ahí se acerca la gente Así que se va acercando Lo que suena Fuertes y aplausos Levantes y le vamos a bailar Fuertes y le vamos a bailar Bueno familia Vamos a seguir disfrutando un poquito de la música Lo que suena siempre en vivo Vamos a bailar Bueno... Ahora sí Viene arriba gozando como debe ser Mujereo para ellos Por culpar de la calle y de hoy en la calle Me volví mujer mía Perdóname Señor Ay, ay, ay Soy mujer mía Ay, ay, ay Yo nunca lo quiero Hombre изmbrándome Ahora, mija Tierron Ay, ay, ay Ay un mujer rego Mujereo ¡Anó a la chica on Mujereo! ¡Anó a la chica on Mujereo! ¡Man iba a la chica on Mujereo! ¡Anó a la chica on surgió en la car a esa Mujereo! Si bebe ron, la toda la pena buena. Si bebe ron, la blanjita y la morena. Si bebe ron. Por culpa de la pelea y la varela. Todos vamos a ver, amigable. ¡Como! Ay, ay, ay. Nunca veo. Ay, ay, ay. Solo, nunca veo. Tanto veo. Ay, ay, ay. Solo, nunca veo. Solo, nunca veo. Mujeres, no. Mujeres, no. Vamos a ver, amigable. Mujeres, no. ¡Bene, salto! Ahí. Camilo, a ver si me comien con la palma, ¿eh? ¡Cla, clá, clá! ¡Eso! Mamis, yo voy a tener que hacer que voy a tomar cinco partidos con ustedes. Voy a presentar a los músicos. Mujeres, ven, salta. Envejado. Páque. Y arranca el hombro así como sube ahí. ¡Dígame! ¡Rosalo! ¡Berrillo, velado! ¡Rosal! 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 ¡Dosal! Dice que empezando aquí. ¡Rosal! Música 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 Y bueno, la próxima, ay, esta próxima participante, Jimmy Borgo, todavía no la viste, te vas a ayudar. Así que bueno, vamos a presentar. Ella tiene 16 añitos, Jimmy. ¡Qué chiquitita! Chiquitita, chiquitita, pero más grande que nosotros. Así que, ahora cuándo venga, te quiero ver. Bueno, ella es de Toledo y comenzó a cantar a los 6 añitos. Le empezó a gustar cantar canciones de comedias. Como pueden ver, esta pasión la lleve desde muy pequeña. Al transcurso de los años fue aumentando esa pasión con la música. Ella representa Solidar Uruguay. Y es Antonella Chocho. ¡Bienvenida a Toledo! ¡Bienvenida a Toledo! Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mí. En mis manos, pero es que no está en mis manos, me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago llorar, perdona si te digo ya adiós. ¿Cómo decirle que te hago llorar, perdona si te hago llorar, perdona si te hago llorar. ¿Cómo decirle que te amo? Ay, no quiero ya sin ti univado, si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. No de haberes, ya no de haberes, aún imposible, ya no te hagas, ni me hagas más tan y un, ya no. Tú ya sabes que no fue tu culpa Que te fuiste sin decirme nada Que a pesar de que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorada Luego te fuiste Y que regresaba No me dijiste Y si no estabas ¿Por qué no sé? Pero fue así Así fue Te brindé la mejor de la suerte Que propuse guardarte y divertir Y hoy que has vuelto ya ves solo y nada Ya no puedo ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Y a perdonar Que me enseñó 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 Y a perdonar Y a perdonar Y a perdonar ¡Muchas gracias! Un momento muy privilegiado, ¿verdad?, de algo que llama poderosamente la atención. Yo te he pedido un aplauso grande para esta chica. ¿Tuviste? No se noto, yo no me disculpo. Bueno, nosotros te amamos, a ver qué opinó el curado. Viste, ¿para qué dijiste? Me hacían el dos ahí todo a dos metros. Bueno, Charly, Charly se acabó para tu primera evolución. Hola, hola. Sí, hola, gracias, mi amor. Anto, nada, el caudal de vos, ya lo conocíamos. Impresionante, todas las notas en el lugar que tenían que estar. Noté como que sentís el área un poco la canción, noté como que... La sentiste el área, no sé, me pareció como que... ¿No? No, yo sentí como que estaba en media larga la canción. De todas maneras, hubo un bachecito, que sí, que la está rapidísimo. Y nada, para mí es un 7. Claro, arriba. Muy buena, muy buena, muy buena la solución. Antonella, bueno, no sé dónde sacás esos graves, esa voz increíble. Parece que viniera de otro lado, no sé. ¿El corazón? Sí, no sé, felicito a tu mamá o algo, no sé, porque es increíble. ¿Tenés 16? 16. Si yo no te veo... No, no. Digo que tenés... 45 años. Con la voz. Es la patroja. Es la patroja. Es la patroja. Claro, porque cuando uno a ver 45 años tiene la voz bien. ¿Qué sería mezzo-soprano en torno a ella? Es la patroja. Es la patroja. Bueno, hay que definirlo porque también va bien para arriba, ¿no? Va muy bien para arriba. Yo coincido un poco con Charlie, no es que te haya... ¡Wow! Hola, Antonina. 16 años, es un distante lo que cantabas. Para mí, no sé si decirte soy la mejor voz del certamen, pero está entre las dos primeras, seguro. Seguro. Y también voy a ponerte una nota pensando en todo lo que hiciste en todas las galas anteriores, en esta también. Por todo eso, realmente sos un talento para el público que está viendo un show de primera línea. Por favor. Y mi nota hoy es un 8.5. ¡Bravo! 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 Bueno, Antonella. No, lo que pasa es que también hay que cuidar más notas porque... Es la final, mucho. Sí, pero... O sea, quedan más todavía y después no se puede subir más. Entonces hay que cuidar más notas y ser parejo. Y ser justo con todos. Este... A mí, como dice mi compañero, ¡pah! Me parece que tenés una voz, este... Muy potente. Impresionante. Que realmente llama la atención. Justo yo invitaba a parar a los amigos cuando... Cuando vos metiste la primera vez a ver. Y me miró. Porque realmente te llama la atención. Es una voz muy potente. Muy buena. Sobre todo afinada. Cantás abajo. Este... Aclarar que no se equivocó en realidad. No tuvo pache. Ella se adelantó. Y después, este... Volvió. Y me gustó porque cuando volviste volviste con más ganas todavía. Eso... Eso es muy importante. Bueno. A mí me gustó mucho, Antonella. Mi voto, ese día. Bueno, bueno. Pero igualmente... Bueno, a ver. Queda el 60 de Marito Javier. Perdón. No. Ahora sí. Bueno. Te pedimos... Yo que dejame comentar algo. Que tenemos a Estela. Estela Javier por allí. Que es de la radio 99.1 FM. Encuentro del programa Sueño Tropical. ¿Sí? Que sale de martes a viernes de 14 a 16 horas. Así que, levante la manita que Estela. Un fuerte aplauso para Estela. Constructora de la radio. Gracias por acompañarnos. Este... Este...